Dicto, dicto, dicto de recibir adoración, santo, santo, santo. Eres amigo de Dios, conmigo de mi fe, poderoso, y Dios de tu gloria. Ven y llenas de lugar, conmigo de mi fe, poderoso, y Dios de tu gloria. Ven y llenas de lugar, conmigo de mi fe, poderoso, y Dios de tu gloria. Ven y llenas de lugar, conmigo de mi fe, poderoso, y Dios de tu gloria. Ven y llenas de lugar, ven y llenas, ven y llenas, ven y llenas, ven y llenas de lugar. Ven y llenas de lugar, conmigo de mi fe, poderoso, y Dios de tu gloria. Ven y llenas de lugar, conmigo de mi fe, poderoso, y Dios de tu gloria. Ven y llenas de lugar, conmigo de mi fe, poderoso, y Dios de tu gloria. Ven y llenas de lugar, conmigo de mi fe, poderoso, y Dios de tu gloria.